River, Cristian Sosa, tremendo tiro, el rebote aparece, sacando el sablazo de la pelota al fondo de la portería, sobre el final del primer tiempo, Cristian Sosa coloca, River play 1, Caray sigue 0. Era cuestión de tiempo, que esto pase en el trámite del partido, de un lateral, es Molinas el que mete el lateral, desordenando prácticamente a todos, porque es raro que Omar Molinas meta el lateral, pero él lo hace de manera rápida, la carga al área y en esa siempre mentada segunda pelota se perdió la referencia y en este caso el que aparece es Cristian Sosa para colocar de esta manera un verdadero golazo, por cómo encorva el cuerpo, por cómo acomoda técnicamente, hace todo lo correcto Cristian Sosa y prácticamente en el cierre del primer tiempo.